Este programa de seguimiento a delitos e infracciones de tipo ambiental en Villa de Álvarez se trata de estar señalando las conductas antisociales y delictivas para las cuales la autoridad no ha tenido la actuación que permita imponer las penas a quien infringe la ley y los reglamentos. De enero a agosto de este año, los casos reportados ante el 911 han sido 2.275 por conductas tipificadas como casas ruidosas, quema de basura, tala ilegal y contaminación del agua. Significa el 45% del total de las llamadas que se reciben en el centro de atención de llamadas de emergencia. Son incidentes que rompen la armonía vecinal en virtud de que propician que estas conductas antisociales y delictivas escalen a incidentes violentos entre los vecinos y vecinas. Nuestro objetivo, propiciar la ausencia de dichas conductas para lograr que prevalezca la armonía entre todos los vecinos y vecinas.